Lo mejor será volver a casa y quedarme ahí antes de que vuelva a pronunciar esa palabra. Sí, con respecto a eso, puede ser un poco complicado. Hola, somos los Polerones con Gatitos y hemos compuesto esta canción para el Dinaque. Esas son las cosas que me gustan a mí. Tornos sin ladros, tú me estás maltratado. Esas son las cosas que me gustan a mí. Cruzar la plaza es el único camino a tu casa y ya empezó la celebración del Dinaque. Esto sí que sentará el destino. ¡Rápido, vamos! Mi querida patrulla Elizabeth ya no está con nosotros. Por eso celebraremos en su nombre este Dinaque. Como ya es tradición, se dará inicio a las festividades cuando un afortunado portopapelino suba al escenario a dar el vamos oficial. ¿Quién será este año? Ya no queda nada. Carlos, aguanta. ¡Auch, bye! ¡Ay, no puedo creerlo! ¡Lo estoy logrando! ¡Lo estoy logrando! ¡Orden! Así no se puede. Todos den un paso hacia atrás. ¡Carlos! ¡Aquí! ¿Dónde te metiste? Y aquí está nuestra feliz afortunada Matilde. Sube al escenario, por favor. ¿Qué? ¿Yo? Gracias, pero paso. ¿Pero cómo? Nadie se negaría tan digno honor a menos que fuese... ¡Un delincuente! ¡Un delincuente! Ya. ¿Qué tengo que hacer? Simple. Grita a todo pulmón, ¡queso! Para que comience la fiesta y los antiguos espíritus quesísticos llenen este año de abundancias que son. Preferiría no hacerlo. Segura, esta es la Constitución. Quien se niegue a dar inicio a las festividades del Dinaque, no solo será expulsado de puerto papel. Antes pasará tres meses en la celda, encarcelado junto a una gaviota coja. ¿Gaviota coja? Eso ni siquiera tiene sentido. ¡Deja que está en la Constitución! ¡Suscríbete al canal!